hola hola mis amigos y mis amigas de rincones de la piedad como están me encuentro sobre la calle juárez el día de hoy el recorrido es por la calle santos de gollado quiero que vean cómo ha cambiado esta calle porque seguro ustedes la recuerdan de una manera pero créanme que ya nada que ver para empezar miren nada más las casas están pintadas de forma uniforme válgame la redundancia pero hicieron un proyecto por acá para que las casas estuvieran pintadas más o menos de los mismos tonos y bueno el resultado es este y también hace algunos años hicieron la rehabilitación del pavimento podemos observar miren y también de las banquetas ya no son como antes le han estado pues echando ganas por acá los gobiernos por esta zona del centro y de las colonias que de verdad le surge una manita de gato y santos de gollado es una de las calles que desde mi punto de vista han mejorado muchísimo su aspecto y su funcionalidad como están mis amigos saludos saludos a todos esta calle no me la habían pedido sin embargo pues yo se las quiero mostrar porque sinceramente a mí si me impacta la transformación que ha tenido en los últimos años como podemos aquí observar lo está haciendo un aeronazo y créanme que como pocos días ya el aire está esparciendo las semillas el polen porque los campos están floreciendo las jacarandas ya están mostrando su característico púrpura miren esta casita está abandonada tal parece tiene por aquí este árbol que ya está seco evidentemente y que son pues viviendas que ya nadie ocupa cuántas casas que están abandonadas solas y cuánta gente que no tiene dónde vivir es una ironía aquí está otra casa que también me parece que está abandonada lo puedo ver por la condición en la que se encuentra aquí este patiecito dice este no es lugar para dejar basura demuestra tu educación llevando al lugar indicado no seas eso y conserva limpia la calle pues como que no le hacen mucho caso al letrero porque pues vemos ahí que hay bastante basurita ya saben que acá en méxico nos dicen que no hagamos algo y es como si nos dijeran hazlo acá dice plaza comunitaria ctm la piedad no sabía que por acá estaba aquí está la tienda la dama de las camellias que ustedes sabrán es icónica de aquí de la calle de la zona quién sabe por qué pero a mí me gusta mucho esta calle la santos de gollado y así como la arreglaron más me voy a ir a la siguiente parte que es la que a mí más me gusta y ahorita van a ver por qué esta es la calle matamoros de hecho ya hice un vídeo está por ahí en youtube si no se ha suscrito al canal de una vez para que usted pueda tener acceso más fácil a los vídeos allá es contenido exclusivo de puro vídeo también tenemos nuestro tiktok para que vean nuestros reels que hemos estado subiendo por supuesto también tenemos nuestro instagram subiendo pues también fotos y reels principalmente como que en esa plataforma los vídeos largos no pegan mucho pero pues evidentemente para eso tenemos a facebook y a youtube que ambos están funcionando muy bien y el instagram también ya está llegando a 1400 seguidores youtube ya va a llegar a los mil seguidores y el tiktok pues apenas lo abrimos la semana pasada ya lleva 100 seguidores bueno pues ya llegamos a la parte que les digo que a mí me gusta mucho precisamente por esta naturaleza que está instalada en el camellón central estos árboles tan bonitos que le dan una vista muy especial a la calle santos de gollado como pueden ver esta calle también fue rehabilitada antes estaba empedrada pues sí evidentemente y mucho antes era un cerro verdad pero durante muchos años estuvo empedrada todavía recuerdo principios del año 2000 estaba empedrada no recuerdo exactamente el año en que se pavimento sin embargo pues así quedó así quedó aquí está aquí está farmacia alcalá aquí con el doctor de siempre miren ahí anda bajando el toldo las tardes y por esta razón me gusta a mí la calle santos de gollado de hecho antes cuando estaba empedrada también me gustaba mucho porque precisamente parecía como un pueblito o la calle de un pueblito por eso decían que la piedra era un pueblote no porque tenía sus calles principales todavía empedradas vean esas dos casitas de ahí como hacen juego de pronto parece que andamos en san miguel de allende no su marquito de cantera la casa azul sus escalones sus detalles tan bonitos que tiene esta es la calle vicente silva me parece y da hasta allá hasta arriba hasta la vasco de quiroga está muy tranquila esta calle aparte la hora en la que estoy grabando pues la mayoría de la gente está descansando porque o tienen que regresar a trabajar o tienen que ponerse a hacer que hacer ya dependiendo o la tarea verdad ya dependiendo de cada quien siempre me ha gustado mucho esta calle la santos de gollado me parece pues muy peculiar la verdad muy muy peculiar ya últimamente han estado construyendo o remodelando más bien casas y le están dando otro aspecto mucho más moderno si hay algunas todavía como esta por ejemplo que si nos remite al pasado pero precisamente esa es la magia de esta calle que puede convivir el pasado y el presente lo viejo y lo moderno y generar pues estas postales porque la piedad no nada más es el centro la piedad no nada más es la purísima no nada más es el santuario y se acabó no precisamente por eso la página se llama rincones de la piedad porque estamos explorando cada calle de nuestra tierra esta es la calle rafael reyes que también se va prácticamente hasta la entrada de la vasco o hasta la vasco hasta el mirador parece que se va esta si esta es la que va hasta el mirador fíjense y bueno pues aquí enfrente tenemos la escuela amarilla que más bien su nombre sería o es profesor Jesús Romero Flores pues ya hice un vídeo de la justo sierra lo fui hasta allá hasta el corazón de las colonias si usted no ha visto ese vídeo ya sabe váyase mejor a youtube suscríbase al canal y así nos ayuda usted a empezar a monetizar allá en youtube se requieren mil suscriptores para empezar a ganar dinero y ya casi ya casi lo logramos amigos pues aquí está la escuela amarilla la calle justo sierra y la que acabamos de recorrer las santos degollado espero que les haya gustado muchísimo este vídeo amigos míos cuídense mucho ya saben les mando un abrazo porque los quiero muchísimo mi nombre es César Rodríguez nos vemos en el siguiente vídeo bye bye